¡Cuidado, cuidado! Y vamos a ver qué pasa ¡Vuelta! ¡Vuelta, campanadas! ¡Cortiza la vuelta! ¡Señor Orio! ¡Los echaron de habitaciones! ¡Vuelta, campanadas! ¡Cortiza la vuelta! ¡Señor Orio! ¡Los echaron de habitaciones! ¡Quítaselo el payaso! ¡Quítaselo el payaso! ¡Los hicimos pedazos! ¡Los hicimos pedazos! ¡Quítaselo el payaso! ¡Quítaselo el payaso! ¡Ruébate! ¡Ruébate, hijos! ¡Cortiza la vuelta! ¡En los puntos arriba! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡Vaya! ¡Orgucho se va! ¡Orgucho se queda! ¡Llega! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Cuidadito! ¡Este es la más bonita! ¡Vuelta con los manos! ¡Y el aplauso! ¡Se va! ¡Sin pasa! ¡Ahora sí pasa! ¡Fuera! 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 ¡Fuerza! ¡Fuera camina que está este tema! ¡Se lleva el rodinazo! ¡Aquí está el campo arriba! ¡El campo arriba! ¡Vaya! ¡Llega la parte peligrosa! ¡Llega la parte peligrosa! ¡Llega la parte peligrosa! y ya me voy y por siempre mi camino amén, que venga el aplauso que venga Diana aquí arrancamos y señores venga venga aquí arrancamos cuidado , cuidado ¡Cóllalo! ¡Y vamos a ver qué pasa! ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta de golpe! ¡Vuelta! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que no se vayan! ¿Se filzan cudos a mí? ¿Se me han chingado a Malik? ¡Cuál es el premio! ¡No, no, no! ¡A ver que hayan los payasos! A ver si quieren que se le llevan las mangas ¡Sale! ¡Vamonos! ¡Gobbinazo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí pasa! ¡Ahora sí pasa! ¡Mete en la mano primero! ¡Fuerza! ¡Fuerza que acabe lo que se te va! ¡Se lleva el Robinazo! ¡Aquí está el Charro arriba! ¡El Charro arriba! ¡Buaya! ¡Llega la parte peligrosa! ¡Llega la parte peligrosa! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se va el Charro! ¡Se viene el Charro! ¡Se viene el Charro! ¡Charro! ¡Charro! ¡Charro lo toca! ¡Se caeó! ¡Prítase gol! ¡Húyale! 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 ¡M верх! ¡Húyale! ¡Húyale! La verdad, de corazón te lo decimos, si no tenés, por lo menos, con un aplauso. A ver, solo aplaude la gente. No, mira, dicen por ahí que, mira. ¿Usted dice? Usted dice, metió. ¡Ahí mero! ¡Muanta que a palabras! ¡Aquí está la salida! ¡Y aquí está! ¡Mirado! ¡Arriba! ¡Se metió arriba! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Ella! ¡La lucha! ¡La batalla! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Y señores! ¡Viva! ¡Fuel metió arriba! ¡Contra el viaje! ¡Se metió aquí la respuesta! ¡Aquí la respuesta! ¡Contra el viaje! ¡Y el brazo! ¡Y el brazo, vatéros! ¡Y el brazo! ¡Viva! ¡Lo maté! ¡Compartiendo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡En serio, señoras y señores! ¡Jesús mesa Jiménez! ¡1,300 pesos! Jesús mesa Jiménez! ¡1,300 pesos! Telefono García Muñoz, 1.300 pesos Alejandro García Campos, 1.300 pesos Flora Zulanchieri, Mesa Luz Daniel Coatecal, 1.300 pesos García Campos, 1.300 pesos Silvestre García, 1.300 pesos Alexander Mesa, 1.000 pesos Ebonio Rayito de cada peso Marqueren Era Oiga, oiga Rayo Falta, suelta lo que va a su padre No hay que marcha el de radio Saca la parte peligrosa Recuadro alto, por el rostro Comenta la falta El hombre, la defensa, la cintura La presencia se basa en calma Y además, aquí está Es mi ciudad de este muchacho Arriba y abajo Así lo prendió bonito El hombre fue con tierra Y se lleva un aplauso Uy Muy bien Muchas gracias Saca la tinta 1,300 pesos de Gerdón, 500 y Faustino Mesa, 1,000 pesos. Si se nos da, díganme, 1,300 pesos y hablamos de un saludo. ¡Listo el chavo! ¡Listo el chavo! ¡Listo el chavo! ¡Vuelta! ¡Vuelta a Caporales! ¡Y ahí está la salida! ¡Vuelta a la vuelta! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡El chavo arriba, recente! ¡Castigo abajo! ¡Apierta la tinta! ¡Es el chavo enamorado! ¡En un juego que lo quiere derivar! ¡Felta tu experiencia! ¡Aquilidad, destreza! ¡Y esto vamos a ver! ¡Y el de lazo! ¡Y el del lazo! ¡No contiene la pérdida, pero se lleva el aplauso! ¡Mi corazón, no me enganche de su lado! ¡Mi corazón, no me enganche de su lado! ¡Aquilidad, destreza! ¡Aquilidad, destreza! ¡Mi corazón, no me enganche de su lado! La solidad nos mira ¡Suelta, suelta! ¡Fuelta, suelta! ¡Señor bonito y elegante, la presencia de gancha! ¡Se le ha pegado arriba, la silueta en el aire! ¡En el panamantiene! ¡Le metió el castigo abajo! ¡Le metió el castigo abajo! ¡Inclarece que se va a llevar la victoria! ¡Mierdazo! ¡Mierdazo! ¡Mierdao! ¡Aquí no contiene que haya los ojos! ¡Para todas! ¡Mierdao! 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta que por ahora le trae el push! ¡Aquí está el chico! ¡La vuelta! ¡Arriba! ¡Solenta! ¡Facita! ¡Se cañó! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Quítaselo! ¡Agárrenlo! ¡Que no se vaya! ¡Que no se vaya! ¡Man! ¡Que no se vaya! ¡Dendelo! ¡Le la la la!